Se conoció la triste y lamentable noticia que ha fallecido Gastón Damián Margiotta, de 33 años. Margiotta, un vecino reconocido de nuestra comarca, muy querido por cierto. Tenía una enfermedad terminal, desde hace algunos días se solicitaban dadores de sangre y lo cierto es que hoy se conoció esta lamentable pérdida para la comarca. También se conoció que desde el ámbito parlamentario se han dado a conocer las condolencias por esta lamentable noticia. Acompañamos en su dolor a la trabajadora legislativa Beatriz Erdocio, ante el fallecimiento de su hijo Gastón Margiotta. Recordamos que Beatriz Erdocio cumple tareas en el bloque de Juntos Somos Río Negro en la legislatura provincial. Repito, esta lamentable noticia, a los 33 años se conoció el fallecimiento de Gastón Damián Margiotta en nuestra comarca. Gracias por ver el video.